María del Socorro Mi nombre es María del Socorro, Magdalena Aguilar Uriarte, bueno, pero me dicen Soco. Actualmente vivo en Celaya, con mis tres hijos. Yo vivía antes aquí en el Distrito Federal. Nos fuimos a vivir a Celaya, allá vive mi familia. Estamos experimentando una vida muy tranquila. El aire es limpio, no hay tráfico. Tenemos una calidad de vida mejor en todos sentidos. Comemos juntos todos los días y disfrutamos muchas cosas que aquí no podíamos disfrutar. Estamos obligados a regresarnos aquí a México Distrito Federal el próximo julio para el siguiente ciclo escolar de mis hijos. Eso es el resultado de un acuerdo, acuerdo entre comillas, al que se llegó el 10 de septiembre de este año, de 2012, en el juzgado decimofamiliar. Cuando llega Soco conmigo, me pareció ver una persona con una venda en los ojos, literalmente. No sabía absolutamente nada de su asunto. Lo primero que me dijo fue, hace un mes estuve a punto de firmar un convenio en el que cedía la custodia de mis tres hijos. Lo que pasa con Soco es que trae como una trayectoria muy larga en la que ella vivió una violencia dentro del hogar, lo que a ella le obliga a salir de ese entorno para proteger a sus hijos. Fui, metí el expediente con todas las pruebas del porqué, la decisión de irnos a vivir a Celaya. Y de repente mi expediente se desapareció. Me decían que mi expediente se encontraba en un limbo jurídico. Esta situación de cambio de domicilio, a pesar de que ella se notifica en términos del convenio que celebró de divorcio, ocasiona que el señor le inicie ciertas demandas. En todo este tiempo que el expediente estuvo perdido, supongo yo que él tuvo tiempo para revisarlo y planear una estrategia. Y no solamente le inicia una, le inicia un total de tres demandas. La primera de cambio de guarda y custodia, otra de modificaciones al convenio, una de alienación parental, en la cual le reclama que es una mala madre. Le reclama y le dice al juez que ella no tuvo los cuidados necesarios al cambiar de residencia a sus hijos. Y otra, de daño moral. En la cual le reclama una suma importante por unos supuestos daños morales que le ocasionó al cambiarse de residencia. Porque sí quiero mencionar y aclarar que mi ex marido es un abogado corporativo. Es un abogado corporativo con poder. Es un abogado corporativo con clientes muy importantes. Ella lo único que sabía que traía una piedra encima con una bola de juicios. Además de toda esa presión que había y de mi ineptitud para entender todo lo que estaba ocurriendo, pues también hay castigos económicos. Que yo estaba de verdad ya en un rincón, ¿no? Donde yo decía, pues si ya no puedo más, ya no puedo seguir adelante, pues que se lleve a los niños, ¿no? O sea, yo no quería que mis hijos se quedaran sin escuela. Dejaron de ir a la escuela porque no había medios para que fueran a la escuela, ¿no? Y entonces un chiquillo de 10 años o de 12 años no logra entender por qué no se le lleva a la escuela, ¿no? Por qué no se le provee de lo más mínimo cuando es un derecho fundamental, ¿no? Lo que presionó a la autoridad verdaderamente sí fue el dicho de un menor de sus menores hijos que fueron a gritar al juzgado que no tenían educación, que fueron a hacer valer esa voz y gracias a eso la autoridad despertó para llegar a un arreglo, para llegar a un convenio porque pues sí se volvió un volcán de expedientes de este tamaño, ¿no? Yo llegando al juzgado no sabía yo ahí, es como si llegaras a un lugar donde hablan otro idioma. No sabía yo cómo defenderme, no sabía yo qué decir. Es una problemática que muchas gentes, muchas mujeres en particular vivimos en México, yo también la viví, en donde llega un momento en que nos sentimos humanamente pisoteadas, humanamente en el piso. Cada vez que me paro en ese lugar me siento como si estuviera en un país que no conozco y que no me sé expresar y que no sé hablar y que no tengo ningún recurso. No conocen la mayoría de la gente el sistema, el lenguaje jurídico, los pasos a seguir dentro de un procedimiento y la autoridad no te ayuda, ¿no? Y soy una persona que estudia y que se prepara y todo, y aún así llegar ahí es estar como con una banda en los ojos, como vivir en la oscuridad. El problema es que el derecho solo puede ser ejercido por quienes lo conocen, con quienes conocen el lenguaje. Yo decía que es como esta película en donde todos se ven códigos binarios y entonces solo quien entiende cómo está formado ese código binario entonces puede ver la realidad. Todo este manejo de información y este manejo del lenguaje que uno no entiende es lo que te pierde ahí. Y eso genera una distancia en los procesos de administración e impartición de justicia. Entonces yo nada más veía que mi expediente iba creciendo, creciendo, creciendo y se metían incidentes y papeles y contestaba y no sé qué, volvía a contestar y ahora nos demandaron de quién sabe qué y entonces hay que demostrar aquello y entonces mete aquello, pero yo la verdad no entendía realmente qué era lo que estaba sucediendo. Dices, bueno, ¿hasta dónde llega la imparcialidad de la autoridad? Porque pues nada te quita como ser humano darle una orientación a cualquier gente. Simplemente es facilitar, ¿verdad?, la obtención de justicia y que la justicia sea pronta y cumpla el requisito de ser pronta y expedita. El trato inhumano, ¿no?, los juicios a priori, ¿no?, de sentarme yo en el escritorio de la Secretaría de Acuerdos y cuando yo estoy contestando y no entiendo una pregunta, ¿por favor me la pueden volver a hacer? Ay, no me diga que no la entiende, por favor, señora, ¿no? Entonces me llaman a llamar a la juez, y sale a la juez. ¿Qué estudió? Licenciatura en Comunicación. Hace su grado de estudios de licenciatura 100. Porque, ¿cómo no entiende la pregunta?, le digo, pero es que no está bien formulada, o sea, hay una tendencia en la pregunta, ¿no? Parte de la dificultad de acceso de las mujeres a la impartición y la procuración de justicia, tiene que ver con que el diseño jurídico para este proceso es discriminatorio. Yo ahí soy la loca, la mala, la que se llevó a los niños, la criminal, porque así me tratan como criminal. Es un derecho patriarcal que va a proteger, primero que nada, la figura de la propiedad, y de la propiedad privada, del patriarca, sobre las mujeres y los niños. Definitivamente sí hay una diferencia en el trato de la mujer con el trato del hombre. La secretaria de acuerdos en mi cara me gritó, ¡Usted se los llevó! ¡Usted se llevó a sus hijos! A ver, a ver, yo vine y avisé, o sea, yo no sabía. Usted tenía que haberse esperado a que la juez dictaminara. A ver, yo no sabía eso, y yo vine y cumplí, yo avisé. En mi convenio, en ningún renglón dice que no puedo cambiarme de lugar de vivienda, de dirección, simple y cuando avise. Y eres calificada como persona, para ver si eres buena madre o mala madre, entonces cuando la autoridad no es para eso. Obviamente son mecanismos de control, porque finalmente es lo que, porque pues soy una chiva loca o vaca loca que se brincó las trancas dos veces. Y llegas y lo primero que te preguntan, ¿es usted buena madre? ¿Usted los cuida, los niños? ¿Quién está con ellos? Cuando usted, ¿usted trabaja? ¿Cuánto gana? Todas estas metidas de demandas, ¿no? De demandas de todos tipos, ¿no? Desde daño moral, alienación parental, custodia de los niños, reclamar la custodia. El caso de alienación parental es uno de los ejemplos importantes, donde se desprestigia fundamentalmente a las mujeres, pero también a niños y niñas, por considerar que se encuentran en un estado mental poco razonable, poco objetivo. Finalmente es una figura construida para coaccionar fundamentalmente a las mujeres. Transforma al sistema judicial en un aparato de chantaje y coerción. ¿Pero qué te van a decir cuando vean mi documento? ¿Es un acuerdo, señora? ¿Usted accedió? Sí. Todo lo demás no cuenta. No cuenta que mis hijos no estaban yendo a la escuela y que pues una mamá la primera vez fue el bienestar de sus hijos. Eso no cuenta. No, yo accedí. Yo sí iba con esa ignorancia, ¿no? Al juzgado décimo, pensando que iba a ser un lugar donde iba yo a encontrar la justicia y la verdad. Y me di cuenta que no existe la justicia y la verdad en ese lugar, ¿no? Me di cuenta que, al contrario, el que sabe contar las mentiras y las cuenta mejor, ese es el que gana. En general la gente, cuando ya tiene información, cuando ya conoce cómo es el proceso legal, ya con la información correcta, idónea, ya pueden llegar con una certeza, con una seguridad a la autoridad y ya tener más probabilidad de ser escuchadas las mujeres, ¿no? Entonces tú te tienes que fortalecer de alguna manera, te tienes que hacer grande, ¿no? Y poder sacar la fortaleza interna para decir, tengo que seguir adelante, tengo que ver cómo lo hago para entender todo lo que no entiendo. Es necesario que nosotros mismos tomemos las riendas de nuestro propio proceso y eso pasa por acercarnos al derecho y, sobre todo, yo diría a los derechos humanos, que me parece que constituyen una herramienta más profunda. Hay que hablar de lo que nos está pasando. Yo creo que ese es un grave problema que tenemos las mujeres en todos ámbitos, que nos quedamos calladas, ¿no? No hay que callarnos, hay que decirlo, hay que sacarlo y eso nos tiene que dar más fuerza para poder salir adelante y encontrar, si no una solución, pues una alternativa al problema. Gracias. 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 Gracias.